¿Por qué llegó a la final del reducido Central Córdoba? Central Córdoba llegó a la final del reducido porque primero rogábamos al balo del descenso y entre el técnico, el cuerpo técnico y los jugadores pusieron lo que había que poner con una dosis de suerte, después de empatar nueve partidos, llegamos a la final y tuvimos la suerte de ganar en cancha del Lafe, que acá nos habían ganado. Entonces uno como hincha de muchos años está agradecido del cuerpo técnico y de los jugadores. ¿Y qué se siente ser hincha de Córdoba? Y mira, uno que se crió acá adentro, te puedo decir cuando salimos campeones en el 73 con un gol de chilena del Walter Mainoni, en el 83, cuando teníamos al Pato Núñez goleador, al Colora Guayullano, al Indio Zuliva y a la gloria del fútbol rosarino, el Trinche Carloé. ¿Siempre detrás del alambrado, nunca de adentro, colaborando con el equipo chileno? Sí, sí. Tuve la suerte de viajar muchísimo tiempo con los jugadores, nunca me quedé en la concentración, siempre me bajaba ahí enfrente de la cancha de Platense, donde está ahora, y me iba unos amigos que tengo en Morón, o si no me iba mi amigo de Alboy. También fuimos muy amigos de la hinchada vieja de Nueva Chicago, cuando jugábamos a Astronauro. Y ahora la muchachada que maneja un poco la hinchada, se han peleado con todo, y eso me duele, porque uno antes iba a cualquier cancha y comía el asado con la hinchada contraria, jugábamos el partido de las hinchadas, venían acá y era un jolgorio. Yo vivía solo, tenía una casa, paraban todas las hinchadas en mi casa. Cosa que ahora no veo que suceda eso. ¿En el año 92 fue que jugó, dio la vuelta en la cancha de Chacarita, te acordás de eso? Ganamos 4 a 1. ¿Año 92 fue? Sí. ¿Lo viviste eso? ¿Cómo no? Fleté dos colectivos, los saqué 5 minutos antes de la cancha, fueron los únicos dos colectivos que nos rompieron. Yo soy hincha de Chacarita, por eso te trago. Los dos colectivos que fleté yo los saqué 5 minutos antes del partido. Y sabés que estaba el hermano Cufaro Russo en Chacarita en ese entonces. ¿Sabías vos? No, no sabía. Si estaba el otro... El seleccionante de Campo de Ola. No, el técnico. El técnico. Sí. Y te puedo hablar que muchos partidos. Antes teníamos un cuadro que íbamos seguro a empatar o a ganar. Y ahora vos debés saber bien que empezamos en el descenso prácticamente. Sí, fui a Argentina de Merlo. Empecé de ahí yo. Sí. Y bueno, tuve la suerte de vivir el último campeonato que ascendimos en la cancha del deportivo italiano. Que jugamos casi todo el partido con 10 hombres. ¿Sabías vos que nos echaron un jugador? Hace 3 años. 2011, ¿no? Sí. Te digo, hace muchos años, no tengo en mi mente, en mi memoria, ¿qué año fue? Un día a los 12 minutos del primer tiempo, un árbitro nos echó 3 jugadores en la cancha nuestra. 12 minutos del primer tiempo. Entre los 3 jugadores que nos echó, jugaba uno, un flaco grandote que venía de Boca, Plas se llamaba. A ver cómo terminó el partido, 0 a 0. Nos portamos mal un grupo de la hinchada. En un rincón de esta cancha estaba la utilería. Y sacamos unas 30 pelotas, nos repartimos todo alrededor de la cancha y tirábamos cada rato uno. Estaba mal, pero estábamos con... Haciendo tiempo. Justamente, terminó 0 a 0. Y te agradezco que hayas venido. No sé si es la primera vez que... Sí, no conocía. Pero tus dos compañeros, desde muchos años los conocemos, han venido siempre a nuestra cancha y eso me llena de alegría, vos vuelvo a ver a todos ustedes. Y vos como primera vez, pero que tengan una buena estadía. Sí, seguro. Y si se quedan a la noche, vamos a comer algo. Y vos a ver acá con los patrones. Te agradezco inmensamente y espero que la sigas pasando bien en nuestra cancha. Dejále un mensaje a la gente de Central Córdoba, que te vaya mirando. El único mensaje que les puedo dejar, que hagan como cuando manejábamos la hincha nosotros, que se porten bien, en el triunfo y en la derrota. Creo que me entendés perfectamente lo que te quiero decir. Nosotros éramos amigos de todo, como te dije al principio. Y ahora me duele que por ahí no podáis ir. Yo voy igual. En la cancha de defensores del grano, el mismo presidente, que era un muchacho que era de la hinchada, hoy es presidente. El otro muchacho, no sé qué cargo tiene. También nos ven que llegamos y dice, Carlito, ¿cómo te quieren? Porque hoy hay una amistad de muchos años. ¿Y a estos jugadores que te hicieron a la final? Y bueno, yo tengo confianza con muy poco, pero voy a estar eternamente agradecido. No porque llegaron a la final, porque no los fuimos al Pozo Bidú. Ahora... Difícil sería el acecho. Sí. Y más este club que estaba en la lona del todo, no había una moneda. Y por ende, agradecido a la comisión que está, ¿no? Nosotros, el grupo nuestro, ayudó a todas las comisiones. Y bueno, ahora esta gente lo está enderezando al club. Sí, cambió, cambió totalmente. Teníamos un previo para las inferiores acá, un par de kilómetros de aquí, abandonado totalmente. Y vos llevabas una carretilla, el otro día no estaba más. Entonces uno tiene que estar agradecido con esta carretilla. Muchas gracias. 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 Gracias.